En 1969 ocurrió un hecho increíble. En una pequeña aldea de la región de Kemerovo, en Rusia, a 70 metros de profundidad, dentro de una mina de carbón, se descubrió un sarcófago de mármol con una lindísima mujer adentro, que aparentemente tenía 800 millones de años de antigüedad. Esta extraña historia se conoció por un coronel retirado de la KBG que se lo contó un periodista ruso, quien se dio a la tarea de investigar inicialmente sobre el hallazgo. De inmediato, se suspendieron los trabajos y se llevó el ataúd hasta la superficie. Cuando los mineros movieron la tapa del cajón, dicen que estaba pegado con una especie de masilla que la cerraba, que de repente se volvió líquida y comenzó a gotear. El interior estaba lleno hasta el borde de un líquido cristalino de un color rosado tenuemente azuloso, dentro del que estaba el cuerpo de una mujer bellísima que aparentaba unos 30 años de edad, con delicados rasgos europeos y grandes ojos azules, por cierto, muy abiertos, y una abundante mata de pelo que le llegaba hasta la cintura. Debajo de su cabeza había una cajita pequeña de color negro. La mujer iba vestida toda en encaje blanco. No parecía muerta, sino simplemente dormida. El líquido parecía tan inofensivo que hasta uno de los mineros metió su dedo y lo probó. Hasta allí nada era normal, pero obviamente los mineros informaron sobre aquel misterioso hallazgo a sus jefes y de inmediato comenzaron a llegar funcionarios que después resultaron ser de la KBG, también los bomberos, la policía y hasta el ejército. Llegó un helicóptero para llevarse el sarcófago y anotaron el nombre de todas las personas que habían tocado el féretro, supuestamente para hacerle unos exámenes médicos. Después de examinar detalladamente el sarcófago y a la mujer no pudieron llevárselo porque pesaba demasiado, por lo que comenzaron a bombear el líquido. De inmediato la piel de la mujer comenzó a oscurecerse, por lo que de inmediato devolvieron el líquido drenado adentro del cajón y la mujer recobró su lozana apariencia. Los agentes de la KBG lo primero que hicieron fue retirar a todos los curiosos, advirtiendo que tanto el cajón como el líquido podían ser perjudiciales para su salud. Ante aquellas advertencias, pues todos se retiraron. Adicionalmente, los hombres de la KBG advirtieron a todos los presentes que nadie podía hablar sobre lo que habían visto. Y en épocas de la antigua Unión Soviética se respetaba tanto una prohibición que inclusive hoy casi ningún testigo quiere hablar sobre el hallazgo. Después de las investigaciones iniciales, un científico llegó a la aldea y brindó una conferencia sobre el extraño descubrimiento, diciendo que era tan extraordinario que cambiaría las ideas, nada menos que sobre la historia universal. El científico dijo que inicialmente el ataúd estaba en medio del bosque, pero que con el paso del tiempo se hundió, pasaron millones de años y terminó convertido en parte de una beta de carbón. Y les dijo que se creía que el enterramiento tenía por lo menos 800 millones de años. Publicaron la noticia en el periódico local, pero de inmediato llegó la KBG y recogió toda la edición del periódico. Pensaron que podía ser un extraterrestre, pero el análisis genético resultó ser idéntico al de un ruso de ese momento. Pero lo cierto es que no se han podido explicar ni la naturaleza del líquido y aún no se ha descubierto la tecnología con que se fabricó la tela del vestido de la mujer. Uno de los vecinos de la aldea escribió una carta al Comité Central del Partido Comunista exigiendo publicidad sobre el hallazgo, pero la única respuesta que obtuvo fue sellar la mina y cubrirla nuevamente de tierra. Poco después, a los residentes de la aldea ni siquiera se les permitió entrar en sus propios hogares. En el área se encontraron otros dos sarcófagos que fueron también llevados a Moscú para ser estudiados. Después de los estudios, determinaron que la princesa Tizul tiene al menos 800 millones de años, según ellos, exactamente tan antigua como la beta de carbón que se descubrió. Aunque hay otro autor llamado Anatoly Bernatsky, autor de libros espirituales que dice que la princesa no debía tener más de 50.000 años y que podía ser una especie de biorrobot, o sea, un robot biológico construido a partir de células humanas. Y aunque estos biorrobots han sido creados recientemente en universidades norteamericanas para reparar los tejidos nerviosos del organismo humano y obviamente Anatoly no muestra ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Era un escritor espiritual metido a científico. Después del descubrimiento, las personas que entraron en contacto con el sarcófago comenzaron a morir. El que lo descubrió murió en un accidente automovilístico. El jefe de la obra murió de una úlcera en el estómago. El minero que probó el líquido comenzó a enloquecer y en el siguiente invierno murió congelado en la puerta de su casa. Pero es que solamente a un loco se le ocurre probar un líquido en el que flota un cadáver, o no lo creen ustedes. El aldeano que escribió al Partido Comunista murió del corazón y así poco a poco todos fueron muriendo. El periódico que publicó el artículo todavía existe y la investigadora a la que consulté confirmó la existencia de la mina en la década de los años 60. Así como también constató los nombres de los que trabajaron en la mina. Pero lo cierto es que hasta allí terminan las certezas. No existe evidencia de que las vetas de carbón que se iniciaron en el periodo demónico o era de los peces tengan más de 350 millones de años. Ahí está la primera falla. Nunca se ha dicho cómo los científicos rusos llegaron a la rapidísima conclusión de que la momia tenía 800 millones de años y tan solo en unos pocos días. En esa época la tecnología del ADN no daba para eso. Otra falla que observo es que en ese momento 1969 no existía la posibilidad de hacer un análisis genético tan preciso como para decir que el cuerpo era genéticamente igual al de un ruso de ese momento. Porque si bien es cierto que el ADN se aisló por primera vez en 1869 solo se comenzó a comprender en 1944 pero su estructura fue descubierta en 1953 aunque fue solamente a partir del proyecto Genoma Humano que comenzó en 1990 y se completó en 2003 solamente a partir de entonces se comenzaron a hacer las pruebas genéticas con tanta velocidad y además ese resultado de que la genética de la princesa era exactamente igual a la de los actuales rusos significa entonces que los rusos vivieron desde mucho antes que los mismísimos dinosaurios aquí hay una cantidad de cosas que no encajan dada la prohibición de hablar sobre este suceso son muy poquitos los testigos que se han atrevido a hablar porque la mayoría apenas se llega a preguntar sobre eso se ponen a la defensiva y dicen que se trata de una leyenda sin embargo se dice que los aldeanos si lo comentaban pero entre ellos y Soto Boche existe también el testimonio de un comandante ya anciano de uno de los helicópteros que transportó los sarcófagos el militar decía que habían sido sacados de la profundidad de una mina de carbón y que adentro no había momias sino personas pero obviamente nadie se atreve a hablar públicamente de esto y mucho menos a publicar escritos o videos para que no digan que está loco pero veamos quienes son los testigos que se han atrevido a hablar Marina Chircova tenía 14 años cuando ocurrió el hallazgo y dice que se acuerda del artículo que publicó el periódico local y que fue colocado en el tablero de su colegio pero que casi enseguida fue retirado precisamente por esta desaparición ella quiso ir con sus amigas al sitio pero no encontraron transporte para llegar hasta allá Soya Bavarina tenía 19 años cuando se enteró de la noticia dice que no vio personalmente el hallazgo pero que si se acuerda de que los mineros comenzaron a contar lo que habían visto hasta que llegó la prohibición de hablar sobre el tema Vladimir Prostry Hednikov que tenía 10 años en ese entonces dice que él si vio personalmente el sarcófago y a la mujer que estaba adentro o sea él lo vio recuerda que le llamó mucho la atención la cajita negra que tenía unas lucecitas Elena Karetnikova que tiene hoy más de 90 años dice que ella trabajaba en la mina pero como según la autora del artículo le debieron prohibir hablar dice que eso fue un cuento de hadas pero si es una leyenda ¿de dónde salió? se dice que en un lago cercano enterraron unas cajitas de metal con desechos industriales y que cuando un pescador los vio y preguntó que qué era eso le contestaron que era una princesa muerta dentro de su cajón y que supuestamente de allí salió la leyenda eso no me suena como muy lógico ¿a ustedes? otra versión es que en el siglo XVII un príncipe local tenía una hija divina llamada Tiusul que se suicidó tirándose al río ¿por qué? porque no la dejaron que se casara con un pobre pretendiente muy por debajo de las aspiraciones de su papá y obviamente la enterraron como una gran princesa pero ¿qué fue realmente lo que encontraron los mineros de Kemerovo? ¿fue de veras una princesa tan antigua o fue un fraude? ¿o no encontraron nada sino que fue una simple leyenda sin ninguna base real? ¿tú crees eso? bueno amigos lo cierto es que es posible que nunca se sepa la verdad sobre el hallazgo de la princesa Tisul bien hasta aquí esta extraña historia sobre la princesa Tisul ahora dinos ¿tú qué piensas sobre esto? ¿crees que esta historia es real o irreal? ¿que es una leyenda o que es cierta? ¿que es un invento o que es la pura verdad monda y lironda? de todos modos es una historia bastante extraña e inusual por decir lo menos queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos de nuestro canal uno sobre Bochica el dios maestro de los muiscas y otro sobre la verdadera historia de Drácula ambos de nuestro canal ah y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto no te dejo no te dejo no te dejo no te dejo no te dejo